...asamblea, y comentarte Ramón, que tienes todo el respaldo de la Unión Ganadera para la gestión de todos los apoyos que vengan en beneficio de los ganaderos de Manzanillo. También externarte el abrir las dos ventanillas más que quieres para la facturación, cuenta con ello, lo gestionaré ante la Confederación Nacional para que nos invitan los permisos correspondientes para que puedas tener esa facturación. De la misma forma, quiero agradecerte la invitación que me hace Ramón y comentarles a todos los compañeros ganaderos que la Unión Ganadera está trabajando en beneficio de todos los ganaderos del Estado. Estamos por arrancar la implementación de un programa estratégico de inseminación artificial, lo cual ya nos ha apoyado una cantidad de 360 mil pesos que se utilizó para la adquisición de equipo de, en este caso, termos, prensas para la inseminación, semen para el ganado, y algo muy importante, un equipo de ultrasonido para checar la preñez del ganado. Con ello decirles que en próximos días que estén las ventanillas abiertas, que sanaremos el recurso faltante que es para el pago de los médicos para lograr echar a andar este programa. También comentarles que hemos gestionado lo del aretado del Siniga, 50 mil aretes para el Estado de Colima de forma gratuita. Para esto solo quiero pedirles que todos los ganaderos aquí presentes acudan a la ventanilla para hacer su actualización del padrón ganadero para poder entregar los aretes. De la misma forma, manifestarte, Ramón, que si es necesario que la ventanilla vuelva aquí a tu municipio, la haremos llegar. Es cuestión de ponernos de acuerdo y lo vemos para que esté aquí presente. También comentarles que a través de la Confederación tenemos un fondo de aseguramiento, el cual es de alta mortalidad, está vigente, un seguro apícola, también un seguro por ataque de depredadores, así que decirles que todos estos reportes de mortalidad y por depredadores